No las vi, si las hubo, señales que me advirtieran que el amor tuyo no era para mí. Por eso andando seguí, llamada por tu mirada que el corazón me encendía. Y cuando llegar creí al anillo de tus brazos, rompiste todos los lazos y en el olvido caí. Sí, es amor, escribiendo, poniendo visiones, capeles, ponernos llenos con amor. ¿Quién quiere? ¿Quién no? Don Tenorio, acompañando. Por amor matas, por amor mueres. Por amor murió Troya, por amor murió Julieta, amor de mujeres. Seres humanos mueren enamorados, por amor murió Cristo crucificado. Por amor nací, un 30 de septiembre fallecí, por otra que lleva sangre de otro su vientre. No confundir el amor con el placer, por amor has de nacer y por placer has de nacer sin querer. Por amor mueren las amistades, por amor mueren ciudades, por amor al poder. Son fieles decididos a morir de amor por fe, por el amor adictivo, por el tabaco y el café. Por amor al rap muero, no lo controlo, lo amo tanto que quizás terminaré amándolo solo. Ponerlo, olvidé los estudios y adiós, olvidé hasta el sucio odio que escupía con mi voz. Ven, enamóranos. La luna murió de amor frío porque el sol se espumó y las estrellas alombraron su oscuro y frío. Por amor te engañé, por amor me laté, por amor yo sufrí, cuando me di cuenta que tú no estabas aquí. Por amor te entregarás, por amor sufrirás, por amor no vivirás, te entregarás tu vida y no te corresponderás. Por amor te engañé, por amor me laté, por amor yo sufrí, cuando me di cuenta que tú no estabas aquí. Por amor te entregarás, por amor sufrirás, por amor no vivirás, te entregarás tu vida y no te corresponderás. El amor es como el viento va y viene, el amor mueve, no puedo evitar que me lleve. Y muero, el recuerdo en mi equipaje, insisto mujer te ve mejor sin maquillaje. Enamorado estuve y me mantuve firme, fue la razón de alejarme así poder rendirme. Amor anecdótico hace un corazón ajeno y mi corazón vacío dice aquí se te echa de menos. Todos son cobardes unas dos o cuatro veces, un beso a la criatura que ha llevado contigo en tus meses. Y así te vas como otras tantas, es otra carta sin mandar, aquí no se llora, se canta. Sé que Dios se enamoró del cielo y murió de amor porque el sol lo mató por celos. El amor es un anhelo, es el dulce caramelo que no quiere estar enamorado aún siendo un abuelo. ¿Quién? Si el amor está entre el mal y el bien. ¿Quieres amor? Pues búscalo entre el infierno y el edén. Sé que unos me creen, que otros toman tren hacia el olvido. Y otros como yo seguimos enamorados de este ruido. Por amor te engañé, por amor me latíe, por amor yo sufrí. Cuando me di cuenta que tú no estabas aquí. Por amor te entregarás, por amor sufrirás. Por amor no vivirás, te entregarás tu vida y no te corresponderás. Por amor te engañé, por amor me latíe, por amor yo sufrí. Cuando me di cuenta que tú no estabas aquí. Por amor te entregarás, por amor sufrirás. Por amor no vivirás, te entregarás tu vida y no te corresponderás. Así mismo es pensar en las cosas que me lleven a vivir. Si el amar es así, algún día tendré mi recompensa al fin. Si esto es el amor, es mejor que yo no juegue con mi corazón. Y no sentiré dolor cuando lo que sé por el amor. Si el amor es así, no me enamoro más de ti. Por amor te engañé, por amor me latíe, por amor yo sufrí. Cuando me di cuenta que tú no estabas aquí. Por amor te entregarás, por amor sufrirás. Por amor no vivirás, te entregarás tu vida y no te corresponderás. Por amor te engañé, por amor me latíe, por amor yo sufrí. Cuando me di cuenta que tú no estabas aquí. Por amor te entregarás, por amor sufrirás. Por amor no vivirás, te entregarás tu vida y no te corresponderán.